Música Yo no sé qué es lo que ha pasado Con los besos que tú me has dado Enamorada y hasta los huesos Ya no vivo, ya no es un juego Y yo no sé qué es lo que ha pasado Que el sentido tú me lo has quitado Y tus ojos ya me lo han cortado Que te gusta estarse enamorado Tengo tus besos, tengo cantela Lo que quiere el alma, soy canachera Tengo tus besos, tengo cantela Lo que quiere el alma, soy canachera Tengo tus besos, tengo cantela Lo que quiere el alma, soy canachera Tengo tus besos, tengo cantela Lo que quiere el alma, soy canachera Tengo tus besos, tengo cantela Lo que quiere el alma es una mi Es könntachera Tengo tus besos, tipo científicos a mí Tengo tus besos, según háblito Tengo tus espcanales alma, si no te canto se me muere el alma, y cuando el agua corre por tu cuerpo, como la seda en tu pelo negro, suenan guitarras, suenan las palmas, cuando te canto lo que quiere el alma, suena tu ritmo, suena tu tiempo, que se la lleve tomillo y romero. Tengo tu beso, tengo cartela, lo que quiere el alma, soy canastera. Tengo tu beso, tengo cartela, lo que quiere el alma, soy canastera. Tengo tu beso, tengo cartela, lo que quiere el alma, soy canastera. Tengo tu beso, tengo cartela, lo que quiere el alma, soy canastera. Ya no te va, ya no, ya no te escapará. Ya no te va, ya no, ya no te va, ya no, ya a ningún lugar. Tengo tu beso, tengo cartela, lo que quiere el alma, soy canastera. Tengo cartela, lo que quiere el alma, soy canastera. Tengo tu beso, tengo cartela, lo que quiere el alma, soy canastera. Tengo tu beso, tengo cartela, lo que quiere el alma, soy canastera. Tengo tu beso, tengo cartela, lo que quiere el alma, soy canastera. Tengo cartela, lo que quiere el alma, soy canastera. Y yo no sé qué es lo que ha pasado con los besos que tú me has dado. ¡Hajajajajaja!